Hoy tenemos curiosidades acerca de Carl Jung. Uh, mire, discípulo de Freud, me parece, fue. No, discípulo, fue amigo. Ah, amigo. Y amigo, y también un poco se tironearon las... Sí, bueno, se pelearon, se pelearon justamente por una cuestión científica, por una discrepancia. Claro, claro. Lo cito a don Carl. Los grandes talentos son los más encantadores y con frecuencia los frutos más peligrosos en el árbol de la humanidad. Cuelgan de las ramas más delgadas y fáciles de quebrar. Esto escribió nuestro amigo, el médico, psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, Carl Gustav Jung, quien también incursionó en otros campos de las humanidades, desde el estudio comparativo de las religiones, la filosofía, la sociología, hasta la crítica de arte y literatura. Jung nació en 1875 en Kuznacht, que es el cantón de... pertenece al cantón de Zurich. Y fue una figura clave en la etapa inicial del psicoanálisis, fundador de la Escuela de Psicología Analítica. El abuelo y el bisabuelo de Jung fueron prestigiosos médicos alemanes. El padre era filólogo y abandonó su profesión para convertirse en clérigo. Ajá, bueno. La madre fue catalogada con personalidad disociativa, es decir, alguien que no siempre preserva el principio de realidad. Cuando tenía seis años, Jung aprendió a hablar el latín, gracias a su padre, que como hemos dicho era filólogo. Yo no. Por lo menos lo fue hasta que se hizo clérigo. Bueno, le habrá servido el latín y le sirvió para ejercer el mestre de clarecía. Y luego se interesó por la literatura antigua. De niño tenía gran curiosidad intelectual y era introvertido. Estudió entonces en un internado y fue víctima, adivinen de qué, de los celos. Los celos. Los celos de sus compañeros. En ese momento empezó a padecer desmayos. Parece que cuando enfrentaba una presión social, se desmayaba. Claro, claro. Durante su adolescencia y juventud fue un gran lector. Se interesó especialmente por la obra literaria de Goethe. También le interesaban los ensayos filosóficos, especialmente los de Von Hartmann y Nietzsche. Jung quería ser arqueólogo, pero su familia no tenía recursos como para mandar al joven a estudiar a otro lugar que no fuera Basilea. En la ciudad de Basilea no había carrera de arqueología. Claro, claro. Así que, bueno, finalmente decidió estudiar medicina en Basilea. Por eso hay tantos médicos en Basilea. Claro, porque solamente puedes estudiar medicina. ¿Por qué no puedes estudiar arqueología? Claro. ¿Cuál es la ciudad de la arqueología? No la sabemos, Juan. No, no la sabemos. Yo casualmente conozco Basilea. ¿Y usted? He estado en Basilea un par de días mientras paseaba por ahí. Una vez que terminó sus estudios, debía decidir si se especializaría en cirugía o en medicina clínica. Iba a elegir la segunda opción. ¿Cuál era la segunda opción? Medicina clínica. Medicina clínica. Muy bien. Bueno. Yo para ver si usted mantenía la atención debida, relato. Yo iba a elegir la segunda opción, ya que, otra vez, no contaba con medios económicos como para acceder a la cirugía. En la cirugía siempre hay que comprarse un bisturí o alguna cosa. Pero ocurrieron algunos sucesos de su interés que fueron trazando otro camino. En la casa, esto lo voy a decir despacito, en la casa de John, se hacían sesiones espiritistas. Y ocurrió algo que le causó gran interés. Una mesa de nogal se partió por la mitad en presencia de su madre, su hermana y una criada. Por la acción de un espíritu. Sí, señor. Yo lo sé, señor. Yo lo que sé es que se partió por la mitad. Y pocos días después, se partió por la mitad un aparador que también tenían en la casa. Bueno. Ya la primera vez puede ser casualidad. Pero en la segunda... No, ya es que no lo retar, ahí hay algo. Dentro del aparador había una cesta de pan y un cuchillo. Y al parecer quedó el mango del cuchillo en una esquina y en las otras tres esquinas, tres pedazos de cuchillo. Eso sí que no lo creo. Pero siga con el informe, por favor. No se trata de no creerlo. Bueno, el caso es que este muchacho se interesó por esos asuntos y su tesis doctoral se llamó Acerca de la psicología y patología de los fenómenos ocultos. Bueno. Bueno, el profesor de Young, que se llamaba Müller, le propuso ser su ayudante en medicina interna en Múnich. Pero Young por esos días se puso a leer el manual de psiquiatría del psiquiatra alemán Richard von Kraft-Eving y tuvo la revelación de que no había para él otra meta más que la psiquiatría. Chau, dijo. Sí, está bien. Bueno, era lo de él. En palabras del propio Young, dice, solo allí las dos corrientes de mi interés podían confluir y encontrar su cauce. Allí se hallaba el campo común de las experiencias biológicas y espirituales que por todas partes yo había buscado. El caso es que en 1900 se mudó a Zurich para ocupar su puesto de ayudante en la clínica psiquiátrica de Burgholzli. Y en 1907, queridos amigos, conoció a Sigmund Freud. Bueno, acá empieza la historia. Aquí empieza. Se hicieron amigos. Pero Young decía, él me caía muy bien, pero pronto descubrí que cuando tenía un pensamiento sobre algo era inamovible. Mientras que yo dudaba de todo. Estarudo era Freud. Estarudo. Cabeza dura como él solo. Bueno, también pensaba que era imposible discutir a fondo con Freud. Y escribió, Freud no tenía educación filosófica. Yo estudiaba Kant y estaba fascinado. Pero eso estaba alejado de Freud. Así que desde el comienzo había una diferencia. Para mí, que acá hay una cuestión. Celos, envidia. Sí, bueno. Era más grande Freud. Y era después de todo el maestro. Porque primero Young estudió Freud. Dice que se analizaban los sueños mutuamente. Claro. Como hace Rolón con sus amigas. Bueno, sí, sí. Se adivinan la suerte de unos conocidos. No, señor. Y fueron amigos hasta que Young publicó su libro La Psicología del Inconsciente. Al parecer, Young no estaba de acuerdo con el abordaje puramente personal de Freud y su desestimación de las condiciones históricas del hombre. La teoría de Young postula, entre otras cosas, que existe un inconsciente colectivo anterior al inconsciente individual. Por esos años... Claro, claro. ...desarrolló su experimento de asociación de palabras. Un test psicológico que presentaba al paciente una lista de términos elegidos cuidadosamente, con los cuales el paciente debía expresar las asociaciones inmediatas que se producían en su cerebro. Exacto. Ya estaba, era conocido ese proceder, pero Young hizo nuevas investigaciones, teniendo en cuenta el carácter cualitativo, por ejemplo, los tiempos que demoraba el paciente para responder, lo cual, según él, brindaba información sobre los procesos inconscientes. Vamos a decir que Carl Young tuvo un romance con una paciente a la que había diagnosticado histeria, que era lo que se hacía entonces con las mujeres. Sí, claro. Se llamaba Sabina Spielrein, y en su proceso de curación de la mano de Young, mediante el método analítico, Sabina se interesó por la psiquiatría. Y no sólo consiguió curarse, sino que además terminó siendo una de las primeras mujeres psicoanalistas de la historia. Y la tesis doctoral de Sabina Spielrein fue el primer texto académico en el que se utilizó la palabra esquizofrenia. Mira usted. Estuvo esta chica una matrícula de honor en psiquiatría. Se casó y tuvo dos hijas. Llegó a publicar más de 20 obras. En 1942, Sabina y sus hijas fueron fusiladas por los nazis. Y hay una película, un método peligroso, estupenda película. No la vi. Con Keira Knightley, que es acerca de la historia de Sabina, cuando fue tratada por Young, y aparece también Freud. Y aparece ahí cuando tienen un romance. Hay una parte que el tipo, bueno, no se detenga ahora. No, no se lo voy a contar por respeto a muchos psicoanalistas. Bueno, todos son así. Pero no tiene nada que ver, señor. Bueno, hablaremos de la sincronicidad y del episodio del escarabajo, que fue un acontecimiento muy preciso que iluminó a don Carl durante una de sus consultas. Parece que a una paciente le estaba contando un sueño. Sí. Que había tenido la noche anterior. Sobró un escarabajo. Y cuando dirigió la mirada hacia la ventana abierta, Young descubrió un escarabajo de verdad, trepando el marco de la ventana. No casualidad, no casualidad. Young ya venía masticando la idea de que las coincidencias no eran coincidencias. Y que la concatenación de sucesos, números, objetos que aparecen en la vida de cada persona, que aparecen como casualidades, tienen un significado más profundo. Según pensaba él, mientras que para los distraídos, los acontecimientos de la vida se presentan como caprichosos, o incluso caóticos, o sin sentido, ligados al alzar, para un observador de la conciencia como él, este ordenamiento de supuestas casualidades podría responder a otro tipo de cálculo. Bueno, lo que tenía Young era algo como de que creía en el esoterismo. Sí, bueno, claro. Estudió, lo estudió. Vamos a decir que había sesiones de espiritismo en su casa, así que... Y él decía que estas sincronicidades, así llamaban estos sucesos, respondían a una ocurrencia no azarosa. Y que seguramente estábamos ante la presencia de una trama mayor, llámase Dios, dioses, intelecto, inconsciente colectivo, como quiera usted. Y esa trama conlleva un propósito y un sentido más amplio. Y esa trama es capaz de ser afectada en cierta medida por nuestros deseos e intenciones, y a su vez nos abre ciertos caminos y no otros, ciertas opciones y no otras. Así que una serie sincrónica es siempre indicativa, no determinante, pero indicativa. Queda en nosotros la libertad de optar por seguirla o dejarla de lado, como una alternativa. Este es un pensamiento consolador para muchos que por ahí sospechamos, más que pensamos. Sospechamos que el universo no tiene sentido, no tiene sentido. Y él dejaba abierta esa puerta. O sea que las sincronicidades por ahí eran indicios de una trama, de una trama. Claro, exacto. Es decir, cuando decís que hay una trama, decís que hay un sentido. Y si hay un sentido, el otro paso es que vos tenés algo que hacer al respecto. Respecto a ese sentido. Y además cada tanto hay un acceso a esa trama, un acceso difuso, que se da muchas veces a través del arte, a través de las relaciones. Según pensaba Jan, había que estar atento a ese, que este es el asunto, a esas sincronicidades. Recuerdo un cuento estupendo de Humberto Constantini. ¿Hablaba de esto? Casi. Ahora me doy cuenta que sí. Mirá qué interesante. Creo que es alguien que se presenta ante Dios luego de morir. Y entonces le hacen unas pocas preguntas. Le dicen, a ver, ¿te acordás de una puerta color rojo en el barrio de Visaboz? Un tipo dice, no, no me acuerdo. Si te acordás de un viejo que te cruzó en la estación Hurlingham. No, no me acuerdo. ¿Y te acordás de una mujer que te pidió limosna frente a tribunales? No, dijo el tipo. Bueno, estás condenado. ¿Por qué? Claro. Porque todo tenía un sentido. Hay que estar atento a las señales, mi viejo, le dije. Claro. El que no está atento a las señales... Es buenísimo el cuento este. Se parece mucho a esto que estamos diciendo. Hay que decir que muchos de los trabajos de investigación que hizo Jung estaban ligados a los arquetipos, a la mitología. Y otro dato curioso es que el tipo inducía activamente sus propias alucinaciones. Eso me interesa. Hablábamos ya hace un momento de inducir, elegir los sueños. Bueno, elegir las alucinaciones. Y ahí ha escribido el libro rojo... De las drogas. Con dibujos, con esta todo. En 1903 empezó a padecer alucinaciones. La mayoría de las personas que tienen alucinaciones quieren atenuar sus síntomas. Pero este hizo lo contrario. Encontró en aquellas experiencias mucho contenido interesante. Y decidió meterse a fondo y estudiarlas. Lo hacía a través de sus métodos. No usaba ninguna clase de droga. Ah, ah, pero era con droga. No, no. Ah, bueno. Mantuvo un registro meticuloso de estas experiencias en su cuaderno. Y más tarde, estos registros formaron parte del libro que usted acaba de nombrar. El libro rojo, que fue publicado póstumamente. Recién creo que en 2009. Escribió, bueno, una obra inmensa. Esta criptomnesia sobre simulación de trastorno mental. El método de asociación. La constelación familiar. Entre muchos otros. Y quizá los conceptos más reconocidos de su psicología son los de introversión y extraversión, ¿no? Que manados de su teoría de tipos psicológicos, que tuvo bastante aceptación. Y la última de las curiosidades que contaremos sobre Young, se dio en el momento de su muerte. La tarde en que Young murió, una gran tormenta eléctrica estalló sobre su casa en Kuznach. Como si la naturaleza misma se hubiera movilizado a reconocer el evento. Casi justo en ese momento en el que murió, un relámpago atronó su árbol favorito en el jardín. Algunos años después, Lorenz van der Post, estaba haciendo una película sobre la vida de Young. Y la última secuencia iba a ser filmada en la casa de Young. Y Lorenz van der Post comenta, citó a Lorenz. Cuando llegó el momento de hablar directamente a la cámara de la muerte de Young, empecé a describir cómo un rayo partió su árbol favorito. Y en ese momento en que yo hablaba de ese rayo, otro rayo cayó en el jardín. Y el relámpago sonó tan fuerte que me produjo un sobresalto. Y hasta la fecha, se pueden ver todavía, porque filmó la película, se puede ver que él perdió el habla del susto. Yo me imagino que es un rayo que pega y no va, pero además el concepto de sincronicidad quedó de manifiesto. Me acabo de convertir. Sí, claro. El relámpago, como se sabe, es el símbolo de la divinidad suprema en diferentes culturas. Empezando por la griega, ¿no? El famoso rayo de Zeus, el príncipe de los dioses. Y evoca también una especie de muerte luminosa. Y el árbol es el símbolo más común de la vida. Young se hubiera hecho un festín simbólico, ¿no? Analizando esta que fue su última sincronicidad. El día de su muerte fue el 6 de junio de 1961. Estaba leyendo una obra de Teilhard de Chardin. Mirá lo que leía. El fenómeno humano, ¿eh? Tras los funerales en la iglesia de Kuznack, Young fue sepultado en el cementerio de la localidad. La loza tiene un escudo, está el nombre del padre, la madre, la hermana. Y en la parte superior hay escrito un lema que es, está en latín, podríamos traducirlo como, llámesele o no, Dios estará presente. Para concluir esta hermosa charla, citaremos a Young. Dice, la psique del hombre debería ser estudiada porque nosotros somos el origen de todo mal. ¡No! Muy buena frase. ¡Qué cabeza la de este tipo! Sí, sí, qué maravilloso. Muy lindo tema, muy linda conferencia. Y ya que el árbol es el símbolo de la vida y el protagonista, junto con el rayo de esta última sincronicidad de la vida de Carl Young. Vamos a escuchar el árbol que tú olvidaste en la versión de Suma Paz. Muy bien. Y ya que el árbol es el símbolo de la vida.